Está Guillermo Luli Ríos del otro lado y es un placer enorme, hace mucho que no hablo con él. Hola Luli, querido Renato, te saluda, ¿cómo te va con Rubén Santos? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Tanto tiempo en serio. Tanto tiempo, Luli, ¿cómo andás? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo acá en mi boludo de Chu. Muy bien, ¿y la vencedora cómo anda? Y ahora estamos parados, ¿viste? Habíamos armado un buen equipo, pero acá está todo parado, no hay campeonato, no hay nada y bueno, estamos esperando a ver si baja un poco los contagios y hay posibilidad de que el campeonato arranque el mes que viene. ¿Están jugando el regional? Y a la Liga, la Liga primero, no se juega nada acá, últimamente no se ha jugado nada acá. O sea, ya desde el año pasado que no hay competencia. Claro, se empezó una Copa a Guadalupe, como que sería una Copa Argentina en otro nivel, se jugó acá a principios del año pasado y bueno, ahora estamos con el tema de que nos pueden quedar muchos jugadores libres, así que, viste, estamos viendo cómo se soluciona esto acá en Guadalupe Chu. Claro, ¿cobran un viático los jugadores a ese nivel o no? No, 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 acá está Juventud Unida, que está en el Federal, que es el único que está en ese nivel. Claro, claro. ¿Y en qué rol estás ahí en el club, Luli? ¿Manejas todo? Casi. Estoy en todo, pero no estoy en nada, porque en realidad no soy dirigente, no soy el técnico de la primera, pero a la vez estoy colaborando en todos lados. Claro, claro. Y sí, no hace falta que sea nada para estar ahí en la vence, viste, que es lo más grande. Sí, la vencedora es conocido en el fútbol argentino por vos, que jugabas en la primera independiente y salías con el gorrito de la vencedora a dar entrevistas. Y la camioneta. Y la camioneta. Sí, sí, había tres cosas, la vencedora es lo primero. Después, igual el huaychú y después era la hincha de la comparsa Bahía, eso curaba siempre. Exactamente. Y estaba en la camioneta, es cierto, estaba en la camioneta, ahí lo mostraba todo, eso es cierto. Exactamente, y nosotros te veíamos. Bueno, Luli, y con el flaco, con Diego Caña, estuviste también hace poquito, ¿no? Estuvimos trabajando como tres años, dos años y medio, tres años juntos. ¿En San Martín? Estuvimos en San Martín, después fuimos a Colombia y terminamos seis meses o menos en el Instituto de Córdoba. Y ahora se fue a Bolivia, él. Él se fue a Bolivia, pero bueno, después que vinimos de Córdoba, al tiempito nos separamos, nos divorciamos como un acuerdo. Pero era un fenómeno, Diego, un fenómeno que lo quiero mucho y lo agradezco muchísimo. Pero bueno, llegamos a hablar de que por ahí él no sabía si iba a dirigir. Se dijo Luli en su momento que no quería trabajar más, ¿no? Sí, que había trabajado en la tele. Claro, claro. Y bueno, pero igual ya habíamos hablado antes, viste, que no íbamos a seguir juntos. Nosotros tenemos una muy buena relación, una amistad, así que, y yo también tenía ganas de dirigir solo, pero bueno, no se ha dado, yo no he conseguido todavía, así que estamos buscando y esperando. Y hoy, Luli, es muy difícil estando allá entrar en el círculo. Siempre te lo marcan todos, inclusive los que tienen quizá más trayectoria, no como futbolista, que la tuya es inmensa, sino como entrenador, que le cuesta una vez que saliste del círculo, les cuesta a los que salieron, imaginate, como para empezar acá en los equipos de Buenos Aires. Vos que estás allá a la distancia, si no tenés un representante que sea hábil, que maneje o que tenga llegada a muchos clubes, ¿es muy complicado, Luli, meterse? Es muy complicado, es muy complicado y eso, como lo dicen, es verdad, salís del círculo y es mucho más complicado. Y encima, yo en este momento, no en este momento, no tuve nunca representante y es otro mal porque lo que manejan todos es los representantes. Vos fijate que hay, o sea, hay colegas que por ahí les toca hacer buena campaña, otros que no les toca y después el otro fin de semana están trabajando igual. Y esas cosas las manejan los representantes, viste, y bueno, yo al quedar solo después de estar con Diego, se hizo muy complicado, viste, Diego tiene su representante, que se mueve muy bien. Y bueno, ahí estamos buscando club y esperando, viste, qué sé yo, a ver qué pasa. ¿Y se hace difícil, Luli, en el día a día cuando no tenés una obligación? Ya te la debes rebuscar ahí para hacer algo, pero digo, debe ser bravo también tener ganas de elaborar lo que uno ama y no poder, digo, para la cabeza sobre todo, ¿no? Sí, sí, sobre todo a mí me pasó porque yo después que me vine de ahí, de las inferiores independientes, bueno, como que dirigía acá, viste, no había vuelto a dirigir a ese nivel, digamos, un nivel de primera o nacional B, y cuando volví, cuando empecé a trabajar con Diego le agarré el gustito de nuevo y me gustó, me gustó mucho, viste, entonces me entusiasmé, en realidad eso hizo a que ahora me tenga muchas ganas de dirigir, me siento con muchas ganas y sí, está cada vez más complicado, viste. Yo creo, Luli, que el secreto, sin considerarme absolutamente nadie para recomendarte nada, que te vengas unos días a Buenos Aires, que tengas charlas con tres o cuatro representantes y elijas a alguien para que te dé una mano porque si no va a ser difícil allá, sin la llegada de los clubes de acá, por lo menos para la B nacional, para hoy la B metropolitana paga bien también. Sí, mirá, una que me tenga una confianza bárbara y la otra que no me importa, la categoría. Claro. Siempre digo que no me importa la categoría, estoy dispuesto a dirigir cualquier categoría, pero también teniéndome mucha confianza, que sabiendo que puedo progresar, que puedo mejorar, está muy difícil, yo creo que eso es cierto, como salir del círculo también es malo que estés en el interior porque fíjate que a los técnicos tampoco no se les da mucha bola, entonces hay que estar en Buenos Aires, eso como se dice a veces, hay que estar en Buenos Aires porque ahí te toca algún conocido, vos podés ir a un lado, a otro, te escuchas de un lado, a otro, acá, aunque no parezca, estás cerca pero a la vez estás muy lejos y no es lo mismo, ¿viste? Así que, y también lo que se complicó es el tema de la pandemia, fíjate que no se puede viajar tan seguido, sino yo tendría cómo viajar y la posibilidad de mostrarme mucho más, pero eso también ayudó a que se complique más. ¿Tu pibe sigue jugando o dejó? Y juega con la vencedora ahora, fue una lástima porque estuvo en la inferior independiente Sí, pintaba bien en un momento Sí, sí, se vino, ¿viste? Y bueno, acá se complicó mucho más Claro. Luri, ¿seguís? Imagino que sí, sos futbolero, querés laburar, ve fútbol, obviamente que seguís a independiente. ¿Cómo lo viste este semestre cuando nadie, casi nadie daba dos mangos por todos los jugadores que se fueron, por lo mal que se hicieron las cosas y con muchos pibes? Ahí se fue acomodando sin jugar el fútbol que vos supiste ver y jugar también, esos equipos maravillosos que integraste, pero sacando resultados, ¿cómo lo viste a la distancia? Sí, sí, obviamente que los veo, los sigo, me interesa muchísimo, aparte está mi amigo Monzón que los sigo también por él Ah, ¿te hablás con Pedrito? Sí, 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 mucho Anda bien, ¿eh? Sí, sí, sí Está contento, Pedro Nos hablamos bien, me alegra muchísimo que esté trabajando, nos gustaría estar juntos, trabajar juntos, que ya lo hicimos las inferiores, por ahí vos nos habrás visto que nos tocó las inferiores, dos, tres, interinatos, independiente lo tomo como lo que yo pienso, que es un proceso Yo soy totalmente convencido de que independiente tiene que tener un proceso, y ese proceso que termine primero en ganar un campeonato local, yo estaba muy entusiasmado en este campeonato porque creo que estaban dadas las posibilidades como para que se gane este campeonato local yo apunto mucho a eso, o sea que lo tomo como que independiente está en un proceso Claro Hay algunos partidos que te dejan algo positivo, hay algunos que nada, que baja muchísimo el nivel, pero yo me agarro eso, cada partido te deja algo positivo, en la defensa, en los volantes, en la delantera, entonces ese proceso ya ahora creo que el cuerpo técnico debe tener una idea de lo que, como decirlo, no decirlo porque queda feo, pero lo que él considera que puede ser bueno para ese proyecto Claro Y si no, tener el buen ojo, apuntar muy bien a lo que se trae, para reforzar, ya así pensando en otras cosas En dar un salto un poquito De prueba, por decirlo de una manera, este campeonato que pasó, ya está, entonces hay que tener el ojo, la mirada, en el punto de convencer a los jugadores que le hacen falta a este equipo Yo digo Luli, que bueno, vos trabajaste mucho en inferiores y habrás visto seguramente muchos chicos que vos considerabas y todos los que están en inferiores siempre confían en los pibes que ven siempre Yo soy de aquellos que están convencidos de que Independiente necesita de una vez por todas encolumnarse detrás de un proyecto que tenga a las inferiores como bastión principal Y habrás visto infinidad de pibes que no tuvieron la chance Y en este momento, por necesidad, no por política, por una política de institución de apostar a las inferiores, por la necesidad de que se fueron un montón de jugadores Subieron una cantidad de pibes que sorprendieron, porque por ahí a Barreto, a Costa, a Ostachuk, a Saltita González No lo habían pensado para ser la base del equipo titular Y sin embargo, una vez más los pibes inferiores demostraron estar a la altura Sí, 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 yo creo que, no sé, creo que ese Verón es el que está trabajando Yo creo que ha hecho las cosas bien, han salido muchísimos pibes, muchísimos chicos Y sí, es como vos dijiste, hay muchos que por ahí cuando menos lo esperábamos respondieron y dieron la cara en el momento que está pasando Independiente Eso es muy valorable Esa, por más que nos duela también, es otra de las cosas que va a tener que ver el cuerpo técnico Para resolver a ver, de los que asomaron, cuál puede seguir Cuál es el que tiene las condiciones para seguir jugando Independiente Y cuáles no, digamos, viste, porque ahí va a ser medio complicado Aparecieron todos, pero bueno, no sé si todos van a poder seguir jugando a nivel de Independiente Ahí tienen la mirada del cuerpo técnico para decir, bueno, este creo que sí Este creo que no, y bueno, ahí son donde decía yo que los que al cuerpo técnico no les guste Tienen que tener la mirada en los refuerzos, viste, que tienen que ser muy importantes Luli, jugaste muchísimos años en Independiente, hacemos la cuenta 14, ¿no? Y desde el 84 hasta el 98 fue Sí, y cuatro en inferiores Y cuatro en inferiores Digo, en esos 14 de primera, ¿cuál consideras que fue el mejor equipo que integraste? Mira, es difícil Tus colegas, ustedes, o si hablamos siempre En mi carrera fueron tres momentos importantísimos donde me tocó jugar y ganar algo Y cada uno tiene su sabor distinto Y así te lo cuento rápido En el 84 era mi debut, mi algo nuevo, algo de lo que estaba esperando Debutar en primera, jugar Debutar en la Copa Libertador y después ganarla Un equipazo el del 84 Porque la verdad que fue un equipazo con grandes jugadores Después me tocó el 88, 89 Ya más consolidado Ahí fui titular casi todo el campeonato Con un equipo que no se le tenía confianza Con un campeonato único que lo ganó Independiente Aunque a muchos no le gustara Tiene otro sabor distinto Y después está el del 94 Con otro equipazo también Con otro equipazo donde lo disfruté mucho más Porque, que se acuerda De hecho Macheta me había dejado relegado seis meses Y a esa altura de mi carrera Me costó muchísimo Seguir entrenando como tuve seis meses para nada Porque no podía jugar en ningún lado Y volver y que se dé con un triunfo Un campeonato local Y otro campeonato internacional Y con el gran equipo que era También tiene otro sabor Por eso nombro esos tres equipos Porque después me tocó Cantidades de equipos Cantidades de compañeros De estar en una cancha Pero esos tres equipos me dejaron cosas importantísimas Y creo que los tres equipos Cosas distintas Sabés que valoro mucho de vos Cuando repaso tu carrera Luli Que en distintas etapas Hubo técnicos que por ahí no te tenían como prioridad Que por ahí perdiste el puesto Y en todos los casos te terminaste Recuperando Te terminaste reinsertando En el equipo titular Terminaste siendo considerado Te bancaste salir Te bancaste ser borrado Y siempre volviste Agachaste la cabeza Y terminaste imponiéndote Y no es habitual eso Porque hoy en la primera de cambio Dicimos Me voy Y me voy a préstamo a este lado Y hoy yo cuando miraba tu carrera Y digo 14 Yo no sé si después del Bocha Hay otro caso De futbolistas Que hayan estado toda su carrera En un mismo club Como estuviste vos Y si viste Que se yo Una que yo tuve mucha confianza en mi Otra que estaba muy acostumbrado En el club Era mi casa Porque vos decís Cambiar por cambiar Pero yo tenía mucha fe Yo sabía que tenía esa posibilidad de jugar Es cierto No fue una vez Fueron varias veces que me pasó Eso que vos contás Claro De que por ahí quedaba más afuera Que adentro Pero me terminaba ganando lugar Con mi confianza Le demostraba al técnico que podía estar Pero bueno Fueron muchos años Y ya te digo Aparecieron posibilidades Pero Tenía que ser muy grande la diferencia Para que yo me vaya Porque yo me sentía muy cómodo Sinceramente me sentía muy cómodo Era mi casa Era como que irte de tu casa a otro lado Que no sabes cómo lo vas a pasar Entonces creo que esa fue un poco mi carrera Que tanto siguió así después Como con esos 7 años que estuve también de técnico Viste Me pasó lo mismo Claro La última Luli Agradeciéndote la gentileza Ya estamos sobre el cierre del programa Has jugado Has jugado como mediocampista Pero también Hiciste gran parte de tu carrera Como lateral izquierdo Y hoy da la sensación Que es un puesto Donde Independiente Todavía no O Falcioni No lo tiene resuelto Por un lado Lucas Rodríguez Por el otro El Chico Ortega Cuando jugó con línea 5 Luis Otogni Que es un delantero Que por ahí puede volver para atrás ¿Qué viste de la posición? ¿Y quién te gusta ahí? Y creo que de los tres El más marcador es Rodríguez ¿Viste? Claro Creo que es el más 3 Digamos Marcador de punta A Ortega lo he visto poco Porque jugó un partido sí Otro partido no Y Togni como en esa posición No me convence Porque no lo siente O sea Si a él le gustara un poco Y lo trabajara Y ya te digo Se mete en la cabeza Que puede ser una posición para él Me gustaría Pero yo no lo veo Y lo veo que Que él está porque lo ponen Forzado No lo siente En el retroceso Hasta la área de él No lo siente Entonces creo que cuesta mucho Porque Él está pensando más en atacar Y no en defender Y le gana la espalda muy fácil Entonces creo que a él Es el que más le cuesta Yo creo que Lucas Rodríguez Es el El que mejor lo está haciendo En este momento Y si habla de más ¿Te gusta Manuel más? Por lo que lo viste Sí me gusta Me gusta porque Porque es fuerte Porque es marcador Como me gusta que sea a mí Y Y otro hombre más Que tenemos deficiencia En el cabezazo Que también A veces nos complica Entonces tenés tres cosas Importantes y con más Yo creo que Que puede llegar a ser Un Un buen refuerzo Luli Ha sido un placer Escucharte Ojalá Ojalá te veamos pronto Por acá Y tengas la chance De dirigir Y de Volver al ruedo Nuevamente Te mandamos un fuerte abrazo Sabés que la gente independiente Te adora Te quiere mucho Lo debés sentir Al paso De cruzarte cada hincha Así que Un fuerte abrazo Y lo mejor Muchas gracias Renato A vos y a tus compañeros Y si No te olvides Que es mi otro gran deseo De volver a dirigir independiente Viste Por ahí no lo dije recién Pero es mi otro gran deseo No tengo ninguna duda Y por ahí Como lo hice Como jugador Lo voy a hacer en este momento Pelear hasta lo último Para buscar un lugar independiente En el lugar que dejé en algún momento El Moncho El otro día decía Que se acostaba cada noche Soñando en dirigir independiente Hoy no es el técnico Pero está cerquita Y por ahí un día Juntos pueden Pueden tener la oportunidad ¿Por qué no? Dios quiera Es lo que a veces hablamos Y es algo pendiente que tenemos Porque trabajamos juntos un tiempo Y bueno Ya te digo Entre otra de mis metas Está volver a dirigir independiente Cualquier división Estar en independiente Trabajar para independiente Trabajar Trabajar en el club Trabajar en el club Aportar de algún lado De alguna manera Y no pierdo la esperanza Creo que en algún momento Eso va a aparecer Ojalá Ojalá Luli Te mando un abrazo grande Gracias Abrazo grande para ustedes Que sigas bien Guillermo Ríos